El compromiso con la calidad, el compromiso con estudiar, el compromiso con reflexionar, el compromiso con saber y entender que las matemáticas son muy importantes para la vida, que la resolución de problemas forma parte también de la dinámica de la escuela muy demandante, la escuela visionera y que le quisimos poner entre todos lo que siempre proclamamos la identidad misionera. Las conquistas, el derecho de los trabajadores a capacitarse gratuitamente en servicio y lo más importante, la libertad para trabajar en una organización social, la escuela misionera de Tumán. Como misioneros preocupados, pero sobre todas las cosas, ocupados en seguir mejorando la calidad de la educación. La calidad desde la matemática que por hoy ya es el segundo congreso y vamos siempre por más, siempre de tus manos, porque te quiero decir y les quiero decir a ustedes que si bien es cierto, es el gobernador de todos los misioneros, pero primero es el amigo de los docentes, segundo es docentes, tercero de los docentes, tercero de los docentes, cuarto de los docentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!